La medalla de bronce Junior Barone ya está en competencia Ahí está Quindío Rizaralda Bogotá Antioquia Para el primer lugar el número 50 Felipe Serrán del Quindío Serrán que viene al frente con un vistoso Uniforme viene apareciendo Serrán no viene al frente señor Comentarista Llega sobre el primer perante Hay caída, hay caída Llega ahora nuevamente señoras y señores Para auxiliar a los caídos Llega la gente que tiene que ver con la cruz El primer lugar para el número 50 Felipe Serrán del Quindío que va a ganar Serrán que va a ganar y ganó Serrán número 32 Juan Esteban Ospina El podio en esta categoría queda de la siguiente manera Felipe Serrán Giraldo Oro del Quindío Segundo lugar Juan Esteban Ospina Zapata de Antioquia Y tercero para el Quindiano Juan Antonio Giraldo Naranjo Le colaboró la caída al tercer corredor El tercer corredor venía haciendo una sexta plaza Y en la caída